Hoy se hizo una audiencia en el marco de lo que es, bueno, la investigación de lo que sucedió ayer en Yerbabuena. Nos vamos a poner en contacto, si te parece, rápidamente, porque ya está conectado Matías Aguad. En estos momentos se está realizando, o se ha realizado hace algunos minutos, el velorio para despedida a Mariela Márquez, esta chica, la empleada de limpieza, que trabajaba ahí, la víctima. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Así es, aquí estamos, caro, muchas gracias. Estamos en la morgue, todavía no ha comenzado el velorio porque siguen aquí los trabajos en la Unida Independencia y está la familia de Mariela. Vamos a hablar con la madre y con dos de las hermanas para que nos cuenten, primero, qué opinan sobre cómo está avanzando y cómo se está desarrollando la causa y después para saber un poco cómo están, entendiendo el momento, agradecemos este tiempo porque sabemos que ya están pidiendo justicia. Yo lo que quiero pedir a la jueza, si no es madre, si no tiene hijo, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué se refiere a la jueza que resolvió que Elguera vaya al hospital? Y no sé, miren, ¿qué me ha decir? Quiero justicia porque ha dejado tres chicos ella y ella era sola y trabajaba para sus hijos. ¿Ustedes, junto con su abogado, querían que él vaya a la cárcel? Sí, a la cárcel queremos nosotros. Y ya que todos los jueces dicen que él está enfermo, supuestamente que se hagan cargo, que hay un responsable y se haga cargo los padres, que nunca aparecieron para nada, nunca dieron la carga. ¿De qué manera ustedes quieren que se hagan cargo? Que vayan a la cárcel. Que vayan a la cárcel. Ya que no puede, supuestamente que no está acto él para estar con el... Él es el hijo. Uno de los hijos. Entendemos el momento, ustedes estaban diciendo que querían que ellos, que los padres al menos vayan a la cárcel. Sí, queremos eso. Queremos que ellos paguen, porque si ellos dicen que supuestamente el hijo no estaba en condiciones mentales, pero ¿por qué él estaba suelto, digamos? No estaba en su casa, en el tratado, pero que él se haga cargo, que se hagan cargo los padres. Yo soy la sobrina de Mariela, a la jueza Méndez, que le dio la resolución para que él vaya para el barrio. Ahora, ha esperado que él mate a alguien para darle, para que se vaya al barrio. ¿Por qué anteriormente él no estaba en el barrio si ya estaba loco? ¿Por qué los padres no se han hecho cargo? ¿Por qué los padres no han aparecido a dar la cara? Pero si han podido poner tres abogados, ¿por qué no dan la cara? Él andaba suelto con un arma y encima ha cometido un homicidio. Ha matado a una madre de familia que tenía tres niños, lo cual ha quedado solo ahora con nuestro apoyo, pero no es lo mismo. Ustedes no entienden por el dolor que ellos están pasando en estos momentos. Estuvieron una pérdida muy grande, ellos no tienen consuelo, los niños no tienen consuelo y nosotros tampoco. Ellos eran una gran persona, eran una gran persona. Estaban, se levantaban para ir a trabajar para darle todo a sus hijos, para que sus hijos tengan para comer, para estudiar. Los mandaban a la escuela. Estaban enfermos, estaban. Estaban, andaban los de aquí para allá con ellos, nunca les ha faltado nada. Y ahora, para que venga este un asesino y la mate, así como lo hizo, sin piedad y con ninguna locura, porque no tiene ninguna locura. Y si tanto dice que la tienen, que aparezcan los padres y den la cara, porque abajo, al cargo de alguien estaba él. Entonces, ¿el cargo de quién estaba? Que den la cara, entonces. ¿Ustedes a qué medidas van a impulsar ahora en la justicia, a través de su abogado? ¿Han definido eso? ¿Están con abogados? Nosotros no, nosotras no estamos encargadas de los abogados, realmente se están encargando otras personas en ese momento. A ver, por acá, ¿su nombre es usted? Muy buen día, Gustavo Campos. Usted es cuñado, ¿no? Soy el cuñado, sí. Me decía, usted estaba más en contacto con el abogado, ¿y qué van a hacer a partir de la decisión de la jueza? Y realmente, honestamente, le digo, siempre sorprende esto, no conozco de leyes, pero faltaba poco para que la defensa, declarándolo insano, faltaba poco que pida el sobrecimiento ya directamente. Es extremadamente desorbitante las cosas que uno ve, no me sorprende. Confío en la justicia, confío en la persona que encabeza, la persona que encabeza a la jueza que está, confío que determina la justicia como corresponde en su momento. Se está hablando de una mamá, se está hablando de una mujer, sin motivo alguno le quitó la vida, y no parece desorbitado, por eso trascendió en horas temprano en otro reportaje, donde le dije, me encantaría que esto que está pasando por Zoom, esta videoconferencia, se televisara, y pidiera la opinión pública, mirando a la cara. Cada persona desde su casa, desde su hogar, un padre, una madre, un hermano, un hijo, que vean, en las condiciones que este individuo está, no parece desorbitado. ¿Ustedes no les dio la impresión de que esté como marca la pericia, que es lo que hace que la jueza decida eso? No soy perito para responderle eso, yo le digo personalmente lo que vi, que me expresa esa persona, lo cual estoy dando a conocer, no me parecía desorbitado, no me parece una persona desorbitada, fuera de su tiempo, como se decía, no, 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 para nada. ¿Usted presenció la audiencia justamente, virtualmente? Estuve virtualmente en la audiencia, vi a esta persona de qué manera se conduce, con una tranquilidad, una paz tremenda, o sea, sabe lo que hizo, porque sabe lo que hizo, me gustaría saber por qué lo hizo, y con una mujer. Eso es... Eso le iba a preguntar, ustedes, como seno familiar, hoy, ¿qué hipótesis toman? ¿Cómo se explican lo que pasó? Realmente la explicación es la verdadera justicia, mediante las pericias, mediante la investigación, los peritos forenses, los médicos que están abocados a esto de la parte psiquiátrica, pero hoy, honestamente, escuchar hablar a la defensa, prácticamente faltaba que pida directamente ser sobreseguido ya sobre el tema, por ser insano. Obvio que iban a apuntar a eso. Confío en la justicia, nuevamente le digo, creo que la parte investigativa, la gente que es responsable de esto para la investigación, los médicos que van a estar... Ah, va a haber una junta médica en la cual creo que va a salir a luz todo. Creo que va a salir a luz todo. Muchas gracias. A ustedes, gracias por su tiempo. Muy amable. Bien, hasta ahí entonces el testimonio de la familia Márquez, aquí desde la morgue judicial, a la espera de que terminen el proceso de autopsia para poder velar el cuerpo, en este caso de Mariela, que falleció hace prácticamente un día, por eso tanta conmoción, tanto dolor y tanto pedido de justicia. Los testimonios, el dolor de esta familia por este hecho, esta locura que ocurrió ayer en Chacho Peñalosa y Avenida Conquija. Así que bueno, Caro, vamos a retomar este tema, este es uno de los temas claves del día, lo va a decir la Gaceta en todas sus plataformas, pero hay otros temas y los vamos a acompañar con mucha información hasta la una del mediodía, como siempre por el canal 11 de CCC, por CCC Go, la Gaceta.com y por nuestras redes sociales. Si te parece, vamos a meternos con otros títulos, otros temas.